Hoy es el cumpleaños de alguien. ¡Feliz cumpleaños! ¿De qué estamos hablando? Una sección para festejar entre todos. Una verdadera y anhelada orgía. Es el día de tu cumpleaños. Vos traes la cerveza, ¿tá? ¡Feliz cumpleaños! Un día al año. Ahora mismo. Te lo dedicamos a vos. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y que los cumplas feliz. ¡Que los cumplas! ¡Preparados para la zona! ¡Fiesta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumple malos! Es una presentación de Aire y Sol Outdoors. Todos los regalos en artículos para la pesca, camping, náutica, buceo y vestimenta UV para protegerse del sol. En Paisandú 1068, con estacionamiento propio y envíos a todo el país. Pedidos al 092-006-295 o www.aireysol.com También en Instagram y Facebook. Aire y Sol. Promueve el turismo interno. ¡Feliz cumple malos para todos los que cumplen hoy, 10 de marzo! ¡Feliz cumple malos! ¡Feliz cumple malos! Especialmente al celular que termina en... 3126. 3, 1, 2, 6. Hoy es mi cumple malos, es lo que tiene que decir y ahí vamos. Dale que se viene la entrevista a las 5 de la tarde. ¿Quién es? ¿Quién es? El intendente de Salto, Andrés Lima. Hola. Hola, hoy es mi cumple malos. ¡Sí! ¡Que lo cumpla, que lo cumpla feliz! ¡Vamos todos! ¡Que lo cumpla, que lo cumpla feliz! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Que lo cumpla, que lo cumpla! ¿Quién sos? El gana. ¿Cómo estás, Eliana? Bienvenida. ¡Feliz cumple malos! Gracias. ¿Estás cumpliendo 28? ¡Que lo cumpla, que lo cumpla! ¿Estás cumpliendo 28 años? Sí. ¿Nos podés decir lo más importante que hiciste en estos primeros 28 años? Atención. ¡Dunga, Dunga! ¡Eso! ¡Hala, Pucha! Perdón. ¿No estudiaste, no te recibiste, no te independizaste o no te enganchaste con alguien? ¿Tuviste familia? ¿No tuviste? ¿No tuviste? ¿Independizarme? Sí, no trabajo. ¿Vivís sola? No. ¿Con quién vivís? Vivo en mi trabajo. ¿Vivís en tu laburo? Sí. ¿Y en qué? Pará, te independizaste a medias entonces. Atención. Sí, se podría decir. Pará, ¿y en qué laburás, Eliana? No entiendo. En una casa de familia. En una casa de familia. ¿Sos del interior? ¿De dónde sos? De Cerro Chato. ¡Bien! ¡Hala, Pucha! ¿Y no tenés familia acá en Montevideo? Sí, tengo algún tío, algún primo, sí. No, pensando en con quién vas a festejar tu cumpleaños. Y estoy trabajando. Bueno, sí, pero a ver. ¿Cuánto hace que trabajas en esa casa de familia? Ah, el 22 de este mes hace un año. ¿Un año? O sea que saben que es tu cumpleaños. No. Ninguno me saludó hoy. Pará, pará. No, no, no. No, no, no. El 22 de marzo va a ser un año que trabajas en esa casa. Sí. O sea que el 10 de marzo del año pasado vos no estabas trabajando en esa casa. No. Pero, a ver, me imagino que en algún momento cuando te entrevistaron para trabajar o para conocerte un poco más, alguien te debe haber preguntado cuándo cumplís años. Eh, sí. Sí, pero no. Se ve que hoy no. ¿Se olvidaron? Sí. Pará, Eliana. Llama. Eh. No. No, no, no. Pará, pará. Vos vivís en una casa de familia, estás trabajando porque sos del interior de Cerro Chato. Tenés 28 años. ¿Con quién vivís en esa casa? ¿Qué hay? ¿Un marido, una mujer, esposo, esposa? Sí, es una familia. ¿Una familia? ¿Dos hijos? Cuatro hijos. Cuatro hijos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos años tiene el mayor? Ocho. ¡Uy, qué laburo que tenés! No, igual ya no me encargo de ellos, así que... ¿No te encargas de los chicos? No. ¿Te encargas del aseo de la casa? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué tal son tus patrones con vos? Ay, qué pregunta difícil que me haces. No, 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 no quiero... No, no. Es muy difícil contestar eso. ¿Por qué es muy difícil contestar esto, Eliana? Ay, porque sí. ¿Pero no te sentís a gusto? ¿Sí? ¡Qué lindo está el tiempo, eh! Precioso. Sí. Eliana, ¿trabajás sola o con alguien más? Imagino que con alguien más. Por suerte, sí. ¿Por qué? Por suerte, sí. ¿Por qué por suerte, sí? Y sí, o sea... Se te hace más grato el paso del tiempo con alguien. Bueno, pero, por suerte te llevas bien con la otra persona. No, no, sí, claro. Y, pará, ¿le dijiste que es tu cumpleaños o no? Sí, esa sabe. Sabe, sí. Vamos todavía. Decime que le dijo a los patrones para que de Noche Terme. No, porque no hay ninguno. Está bien, pero ¿no vienen hoy a la noche? Sí, supongo que sí. No sé. Mirá si te hacen una fiesta sorpresa. No, ya quisiera, pero no. Un regalo. Pará, pará. ¿Ya quisieras una fiesta sorpresa? Sí, claro. ¿Pero por qué te crees que no te la van a hacer? Capaz que se hicieron los giles y están preparándote algo para hoy a la noche. Tenés 28 años, sos del interior, estás sola acá. No tenés novio. No. ¿Amigas tampoco? Sí. Amigas, 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 no, compañeras sí. Eliana, ¿y cuándo librás? ¿Qué días librás? Sábado y domingo. Ah, bien. O sea que sábado y domingo tenés tiempo para salir, pasearte. Sí, pero es como que ya se aleja de el día jueves que es el cumpleaños. Es como que ya pasa a salir un día más. Claro, obviamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a tu patrón. No, 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 no. O sea, vamos a llamar. No. ¿Con cuál te lleva mejor? ¿Con el señor o con la señora? Eh, con él. ¿Con él? ¡Ay, Dios mío! Pará, pará, pará. No, 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 no. Yo, no, que no. Me pongo en el lugar. A ver, por un lado quiero llamar. Quiero llamar, pero por otro lado... ¿La traemos a laburar acá? Sí, encantada. ¿Eh? Pará, 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 pará. ¿Vos querés venir a laburar acá? Sí. ¡Ay, Dios mío! Eliana, Eliana. Eliana. Pará. Pará, ¿vos viniste de Cerro Chato con este laburo ya? No, en realidad hace ocho años que estoy acá más o menos. ¿Que estás acá en Montevideo? Sí. Y que trabajó en lo mismo. Y en el que trabajás en lo mismo. Está bien, o sea que de joven viniste, con 20 años, tratando de forjar un futuro. Sí. Bien. Eliana, ¿y no estudiás además de dedicarte...? No, porque se me complica por los horarios. No, pero pará, pará. ¿Qué estás? ¿Full time? Dos horas por día, no más libre. ¡Ay, Dios mío! De seis a veintiuna. ¿De seis a veintiuna? Sí. Y ahora estoy en teoría descanso. Hasta las seis. Es mucho tiempo, me parece. Es mucho, sí. Demasiado. Se te va la vida, Eliana. ¿Y no estudiaste, Eliana? ¿No estudiaste? Sí, hubo un año, capaz un año y medio o dos. ¿De qué estudiaste? Porque me gusta inglés. Sí, ¿y? Y arranqué, hice un básico. Sí. Pero como después cambié de trabajo... Sí. ...por problemas de estrés... Y ya no pude seguir... Bien. ...tragando, entonces ya no pude... O sea, me quedé ahí, hice un básico, el primer básico. ¿A vos te gustaría cambiar de laburo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo? Pero... Sí, me encantaría. Pero no de casa, sino de otra cosa, atención al público, quizás, en algún shopping o en algún comercio. Bueno, ¿te gustaría tener más horas para vos? ¿Te gustaría? Sí, claro. El tema... El tema es que como... O sea, es con cama, porque no tengo dónde estar. No tenés un lugar físico donde estar. Claro. Por eso, en realidad, desde que me vine, son trabajos así. Con cama. Bien. Bueno. No, pará, pará. Te quiero... La verdad, te quiero ayudar, Eliana. Quiero que, más allá del regalo que te llevas de Aire y Sol, que es un premio con un vale de 1.500 pesos en artículos de Aire y Sol, quiero ayudarte. No sé cómo. ¿Te leo un mensaje? Sí. Dice, yo trabajo hace 15 años en la misma casa y te puedo asegurar que los primeros 8 años ni se enteraron que era mi cumple. Buah. Sí. Yo, o sea, yo hoy, en parte, tipo, con la compañera que tengo de tarde, me encargué de que no le dijera principalmente a los chicos que son capaces de... que son los que pueden repartir. Ahí está. Pero está, o sea, yo tengo mis papeles porque estoy en regla, o sea... Bien. Hoy es 10, pero no nada. ¿No cobraste? ¿Cobró? Sí, cobraste. ¿Estamos 10? Sí, claro. Es muy bravo trabajar con cama. Como estás ahí, no se respeta los horarios. La mayoría se abusa, dice uno. Bueno, soy jardinero. El 90% de las empleadas las tratan mal. Todas me piden si sé de algo para irse, dice Dante. No llames que es riesgoso. No, ya tenemos cariño. No, ya. ¿Podemos guardar el teléfono de esta chica? No sé si te vamos a cambiar la vida o te vamos a cambiar el laburo hoy. Pero, quién sabe. Gracias, gracias. Mirá si al 101.9 nos escribe alguien que tiene una empresa, alguien que tiene un negocio, alguien que tiene un comercio, y nos dice, me gusta cómo habla esta chica, me gusta que quiere progresar, me gusta que... Sí, súper nerviosa. El tema es que no tenés lugar... Sí. Claro. Sí, eso es el tema. Acá en Montevideo. Pero bueno, si te pagan bien y mejor... Sí. Podemos encontrar un lugar. Eliana, vos no podés salir hoy. Te queremos festejar el cumpleaños acá en la radio. Ay, encantada de ir. Raja, raja de ahí. Bueno, yo, encantada. Raja de ahí, Eliana. No, Eliana, cuidá el laburo. Que por lo que escuchamos sos muy responsable y sos muy profesional y muy cuidada. Así que, cuidá el laburo y feliz cumple malos para vos, Eliana. Muchas gracias, muchas gracias. Pará, pará, pará. ¿Y novio no querés? ¿No querés un chico? Eh, hace cinco años que estoy soltera. Estoy muy acostumbrada a estar sola. ¡Ay, Dios mío! Es complicado. Te podría decir que sí, te podría decir que no. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? Y no, cinco años o... Tunga tunga. No, 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 no. No, 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 ¿qué? No, 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 ¿qué? Nada. Ah, ¿tuviste alguna... Siempre hay, siempre hay algo. Siempre hay. ¿Tenés Tinder? Eh, no. ¿Tenés Badu? Sí, lo tengo, pero dos días y después me aburro porque me aburre. Pero Tinder tenés, encontraste a alguien por Tinder, me parece. A mí no... No, no, por ahora no. No me mientas, tenés Tinder. ¿Eh? No, no tengo, por ahora no tengo nada de eso, de ninguna. Bueno, Eliana. Sí. No sé si pareja te vamos a conseguir, creo que va a ser más fácil conseguirle pareja. La alegría de vivir... Pero Eliana, nos quedamos con tu fono, ¿eh? Ok. Ok. Pero cuidar laburo, ¿sí? Sí, hago... Lo hago y me esfuerzo, me levanto todos los días pensando en eso. Me encantó esta chica, ¿eh? Luego de la pausa jugamos a la palabra clave. Poné clave al 101-7. Clave al 101-7 luego de la pausa. Me encantó. Es más, si los patrones están escuchando, yo creo que va a haber un clic en esa relación. ¡Chau! ¡Chau!